Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, ya estamos saliendo, vamos a dar un paseo, los vamos a llevar con nosotros, hoy es sábado y estamos en camino a Viterbo, vamos en busca de algo navideño, le digo a Lorenzo a ver si encontramos algún mercadito navideño o simplemente dar un paseo y llevar a los niños a que corran un poco a ver la ciudad, está muy bonito ahí, ya he estado en otra ocasión, también es muy famoso por unas aguas termales que hay ahí, las termes y porque Viterbo en la antigüedad era la sede papal, entonces también se le conoce como la ciudad de los papas, vámonos para allá, ya estamos listos, aquí viene la familia, los niños, aquí vengo también con Lorenzo que nos viene haciendo el favor de llevarnos al destino, y hoy, bueno vamos a aprovechar porque no estaba lloviendo amigos, toda la semana ha estado lloviendo, ya ni les cuento, pero ha estado lloviendo mucho, mucho, todo el día, mucha lluvia, y hoy hacía frío, pero bueno, al menos está solo nublado, parece ser que no va a llover, así es que bueno, esperamos que nos vaya bien el día de hoy, el sol se nos fue, estamos esperándolo, buscándolo, y se esconde, pero bueno, lo importante es que al menos no nos caiga la lluvia. Pues bueno, ya encontramos aquí que si tienen como una actividad navideña, que hay un pequeño mercadito, están vendiendo comida, también están vendiendo como cosas de navidad, vino, y bueno, vamos a dar un paseo aquí por el pueblo, y vamos a encontrar algo para comer, porque también hace hambre. Como pueden ver, las fuentes están en todos lados, y es agua completamente potable, la gente se para aquí y puede beber. ¿Qué encontraron, Pablo? ¿Encontraron el pesebre? ¿Dónde está? ¿En dónde está? A ver, vamos a ver el pesebre. ¿En dónde está? Amigos, vean esto, este del duende está buenísimo. Pues ya encontramos un lugar para comer, amigos, y a mí se me antojó una pizza, como que no es hora de comer pizza ya en lo que nos dijo mi suegra, pero a mí se me antojó porque en el lugar que entramos, aparte de que hay mucha gente, o sea, que es buena señal de que el lugar está bueno, y tenían pizza a la leña, entonces está bien Pablo, yo creo que se pide pasta, que le gusta, y ahora les enseño un poco el menú. Las pizzas están en torno a los 8 euros, tienen un montón de pizzas, hay mucha variedad de pizzas, luego tienen los primeros platos, platos, el primero que son siempre pasta, y luego los segundos de carne, segundos de pescado, y que más tienen también hamburguesas, antipasto. Aquí estamos, Mateo quiere pizza. ¿Tú qué? La matrichiana, para Paula. Está bonito el lugar, está como adentro de una cueva, algo así, de piedra, está bonito. ¿Pizza o pasta? Sí. Ok, ahora viene, ¿eh? Ahora viene, chica. Cabe mencionar que el vino está delicioso, pedimos medio litro del vino de la casa, está bien bueno, amigos, no es por nada, pero nos gustó, está muy rico. Amigos, esta matrichiana se ve buenísima, Pablo, te envidio tu plato, ¿eh? Yo creo que te vamos a robar un poquitito de tu comida, sí, sí, sí. Come antes de que te robemos un poquito. Y por acá tenemos chicoria, amigos. Esta verdura es muy típica aquí, la comen muchísimo, más que las espinacas. Yo siempre veo que chicoria para todos lados. Es un tipo de espinaca, por así decirlo, pero el sabor es diferente. Y lo preparan así, cocinado en sartén. En tu escuela, ya ven en su escuela, también le hacen. Y luego para terminarlo le ponen el aceite de oliva. Amigos, quiero enseñarles el tamaño de la pizza que me voy a comer. Vean nada más. Y por fin les presento mi pizza favorita. Vean el tamaño de mi mano. Por fin les presento la pizza favorita con funghi porcini. Esta la pedí, que tiene también salchicha, tiene mozzarella y tiene el tomate. Esto no saben, me la voy a disfrutar como no tienen una idea. Mateo también quiere su pizza. Y bueno, con permiso, vamos a comer. Voy a probar esto que se ve. O sea, se sale del plato, amigos. No saben lo que es esto. Vean. Todo esto se sale del plato de la pizza. Es enorme. Vamos a probarla. Aprovechito, si ustedes también van a comer. Esta es la pizza famosa de funghi porcini que tanto les dije. También prueba. Pues listo, amigos. Déjenme contarles. Una cosa es medio litro de vino. Y otra cosa es medio litro de vino del que nos dieron ahí. Ya la sonrisa lo dice todo. Salimos muy contentos. El vino lo que tiene aquí en Italia es que cuando tú vas a un lugar y pides un vino de la pizza, de la casa, es un vino que no sabes de dónde viene, pero es buenísimo y te pega mucho. Están muy buenos los vinos aquí y pues estaba este muy bueno. No era la excepción. Otra cosa que también les quería contar es acerca de ifunghi porcini, que son los hongos esos que siempre les menciono de la pizza. Esos hongos, amigos, lo que tienen es que pues son bastante caritos. O sea, 100 gramos estamos hablando que alrededor de cuestan como 7 euros, 7, 8 euros los que yo vi en el supermercado. Y son buenísimos. Te los comes y sientes que se te deshacen en la boca riquísimos. No los encuentras mucho. Esta es la época en la que se dan. Y lo que me cuenta Lorenzo es que no se dan en, por ejemplo, en invernaderos. Esos los encuentran solamente en el bosque. Son selváticos, así es que por eso cuestan tanto. Vamos a dar un paseo aquí que encontramos que dan un paseo debajo de la ciudad. Se llama Viterbo Sotterráneo y aquí tengo al director que nos va a explicar un poco de qué trata. Si trata de un espacio muy particular en el sottosuolo de la ciudad de Viterbo. Viterbo es muy bello de visitar. Nosotros hacemos visitas en todas las lenguas, también en español. Viterbo Sotterráneo y aquí tenemos la ciudad de Viterbo Sotterráneo y aquí tenemos la ciudad de Viterbo Sotterráneo. A la tienda del lugar donde tienen un montón de cosas bien bonitas. Tienen también lo que nos comenta joyería etrusca y que ella misma hace. Aquí hay un montón de cosas como de joyería. Mira, mira las joyas, qué bonitas. Y aquí tienen como un montón de cosas de los templares. Ahora les hago ver un poquito más de cerca, pero me llamó la atención que todo está dentro como de una gruta. Y también dentro de estos lugares siempre tienen un poco de libros, de cosas para llevar como souvenirs, joyas. Todo lo que uno quiera ver del sitio en específico se encuentra en los lugares y siempre tienen como un rinconcito de cosas para probar. También artesanales como de comida y es muy interesante. Lo bueno es que ya pues nos explicaron dónde, si algún día ustedes vienen a Viterbo, pues se van a encontrar con todas estas cosas. Déjenme enseñarles un poco de artesanía que ya saben que a mí me encantan las cosas que son para la casa. La artesanía típica del lugar, como pueden ver, es bastante bonita. Tiene estos tonos grises, color terracota que es básico, que aquí no puede faltar, ¿verdad? Tenemos los búhos aquí de este lado, algunas jarras, unos jarroncitos. Y también de este lado tenemos aquí algunas como cremeras. Todas estas diferentes tipos de mieles y aquí me encontré con una miel que dice miel de cilantro. ¿Cómo será miel de cilantro? ¿Se imaginan? Miel de mil flores, que esta es buenísima. De dera, no sé qué es. Este es de cítricos. Hay un montón de mieles. Pues obviamente la joyería, que también no puede faltar, les digo, de los lugares. Tienen aquí bastantes cosas y nos dejaron grabar. Por eso es que les estoy enseñando muy tranquilamente todo. Porque yo sé que a ustedes les gusta ver todo este tipo de tiendas, todo lo que venden dentro. Toda la artesanía. Aquí también te puedes encontrar con cosas para pegar como imanes en el refrigerador. Y pues obviamente también los libros. Esta parte es como de libros de niños. Y luego de este lado, pues también tenemos libros de historia, de lugar, de todo lo que tiene que ver con la época etrusca. Todo lo que tiene que ver con el Viterbo subterráneo. Que Pablo aquí ya encontró un libro que es específico de Viterbo. Pues lo que tienen estos lugares es que siempre tienen un pequeño rinconcito con mermeladas. Tienen también frutos secos. Tienen semillas. Ok amigos, pues vamos a bajar aquí a lo que es la gruta. Y como pueden ver todo está hecho de piedra. Todo, todo. Son como pequeñas cuevas que están de esta manera. Miren, aquí hay como un esqueleto. ¡Poco al esqueleto de Minecraft! Un esqueleto. Me voy a quitar un momento la mascarilla porque aquí realmente no hay nadie, amigos. Estamos solos y nos dieron una guía. Nos cuentan que aquí cuando hubo la peste, en esos huecos que ustedes pueden ver ahí, tiraban todo lo que la gente que estaba infectada, su plato, se habían comido, pues lo dejaban ahí. Miren, lo dejaban caer y todo lo que había usado la persona lo echaban por esos huecos. Aquí podemos ver como una calavera que está ahí representada. Ahora vamos por acá a ver. La figura de Giovanni XXI, Papa y Riqui, para dar a los pobres. El número 7. El recorrido que venían con un lugar de desordenado, en los ángeles, en los ángeles, en el segredo de estudios de la vida. Pues ya hicimos el recorrido, amigos. Está bastante interesante. Lo único que no les pude enseñar por el tema de la luz, porque abajo, pues, como es una cueva, hay lugares que no están iluminados, donde enseñan como una maqueta de cómo estaba viviendo. Todo bombardeado en la Segunda Guerra Mundial. Enseñan desde cómo era por lo de la peste, cómo los cuerpos los tiraban. Y más adelante estaba el pozo de la muerte, donde dejaban los cadáveres ahí de la gente que no tenía recursos para sepultarla. Era del otro lado, pero donde les enseñé era donde echaban los platos y, pues, las pertenencias, las cosas de la gente que tenía la peste. Y, bueno, pues, ya terminamos. Nosotros hicimos el recorrido rápido, que es nada más 15 minutos, pero quería un poco enseñarles por aquí abajo cómo está. Y donde nosotros comemos el restaurante era igual, así, la construcción. Todos estos lugares aquí son hechos así de piedra. Todo el pueblo, no toda la ciudad, más bien, porque esto no es un pueblo, es una ciudad ya más grande. Está construida en este tipo de construcción con piedra. Y todo es de la época etrusca. Amigos, ahora quiero enseñarles dónde castigaban a las mujeres que hablaban mucho. ¡Mucho! Imagínense, aquí ya hubiera estado yo, pero bien castigada, bien sentada. Y ahí está una foto, no sé si alcanzan a ver, bueno, una imagen de una persona que está ahí sentada y con la soga en el cuello. No, no se alcanza a ver, amigos, ni yo lo alcanzo a ver bien. Es una pequeña foto que está al interior, pero, pues, sí, las que estaban de fisgonas, que hablaban mucho, que andaban de chismosas, pues, ahí las castigaban. No, 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 no. Les voy a contar porque dijo, después se los cuento. Ya nos estaba contando muy entrado, pero dice, luego, luego se los cuento. Porque nos dijo que tenía también algunas otras actividades por hacer y, pues, nos apuntamos. Así es que esténse al pendiente porque luego estaremos visitando algún otro lugar turístico. Que él nos dijo que está muy bueno y nos recomiendo. Pero déjenme contarles que pues venimos de vivir en Londres donde todo es Navidad. Ya saben, como tipo Santa Claus y esferas, luces, todo al 100%. Y aquí estamos viendo que es como más tranquilo, pero es otra cosa completamente diferente. Cuando se acercan las Navidades es comer, familia, familia, caminar, visitar el pueblo, los pequeños pueblos, la gastronomía. Diferentes cosas que venden de comida por Navidad. Es otra cosa completamente diferente, pero muy interesante de hacer y es lo que estamos haciendo hoy. Por eso nos llamó la atención entrar a ese lugar y no nos arrepentimos porque aprendimos un poco de historia de este lugar. Ahora vamos otra vez hacia la plaza donde estaban todos los juegos y las cositas de lo que es el mercadito navideño. Vamos a ir a ver si encontramos la gruta de Santa donde los niños pueden ir a dejarle su cartita porque hay un mapa enorme de todo el pueblo donde está especificado todas las actividades que se pueden hacer. Y entre ellas dice que se puede ir a visitar a Santa. Así es que vamos a buscar a Santa a ver si lo encontramos. Ya ni les dije amigos, ustedes nada más les enseñé que íbamos a ir a ver el pesebre, pero ya no les dije bien. Lo que pasa es que cobraban 15 euros nada más por entrar a ver el pesebre. Y yo dije pues para pagar 15 euros mejor me voy a ver el pesebre de Lorenzo que la verdad ha estado muy bonito. No sé qué tanto había adentro, pero se veía muy chiquito y bueno preferimos mejor irnos a comer y ver algunas otras actividades. Entre ellas pues a ver si encontramos a Santa. Creo que hablé demasiado pronto amigos, de repente todo se llenó de gente y todo navideño está hasta la fila para entrar a ver a la Befana que es la esposa de Santa por ahí atrás. Esta es otra plaza donde también hay como tienditas, puestecitos navideños, como mercadito navideño y pues todas las calles están iluminadas. Yo creo que aquí hay que esperar a que dé la noche porque en realidad llegamos muy temprano esperando ver un mercado navideño y pues eso normalmente es de noche. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a esperar un poco porque ahora se empieza a poner bueno. Y como pueden ver todas las calles están llenas de lucecitas amigos, vamos a ver qué encontramos. Vean aquí hay otra calle pequeñita que te lleva a otro recorrido, son varios recorridos y son diferentes cosas que hacer, unos que te llevan a ver a Santa, a la esposa de Santa. Ya se empieza a llenar de gente. Por aquí creo que está, aquí está la Cueva de Santa, miren ya la encontramos, es por ahí. Bueno, al final vamos a ver porque hay mucha gente, de repente se llenó esto y hay fila para entrar a ver a Santa, para ver a ver a los renos y todo lo que les decía, olvídenlo porque miren amigos. Yo que según que aquí no hay navidad, miren, está lleno de cosas de navidad, de renos, renos, parecen renos de verdad amigos. Ok, ahí es la casa de Santa, amigos, y vean la fila que hay para entrar, no sabíamos, pero había que comprar los boletos antes. Están mirando lo de la torre de Santa Rosa, me cuenta Lorenzo que es una torre que cada año la hacen más alta, más alta, más alta, con todos los hombres de Viterbo, y es una tradición. Déjenme enseñarles de cerca porque así no lo van a ver. Si antes es el problema, no lo van a ver. ¡Suscríbete al canal! Amigos, pues ya estamos de vuelta en la casa. ¿Qué creen que se nos olvidó? Fail total, los que ya nos siguen de mucho tiempo y estamos en época de Vlogmas. ¿Qué se nos olvidó en la mañana, Pablo? Los calendarios. No, aparte, no, los calendarios no. ¡Buenos días, Vlogmas! ¡Buenos días, Vlogmas! ¡Buenos días, Vlogmas! A nosotros, la verdad, se nos cansan y no aguantan mucho. Ya se querían ir a la casa, empieza a hacer frío. Y a esta hora es cuando empezaba a llegar mucha gente. Lo último que les alcancé a grabar es cuando pasaron tocando como los tambores, se están haciendo como un desfile. A lo de Santa, de plano, ya no entraron, amigos. No sé si vieron, pero había una fila muy grande. Y pues, lo vemos como un poco imprudente ahorita meter a los niños en un lugar donde hay tanta gente, donde hay que hacer filas. Ahí también había que reservar. Pero bueno, aunque reservaras, es que había demasiada gente. Todo lo que era de Santa y de la Befana, que es lo que ellos aquí acostumbran, había mucha gente. Entonces, pues bueno, ya dimos el paseo por el pueblo, los llevamos ahí a ver el Viterbo Subterráneo, que la verdad estaba interesante. A Paulo le pusimos a escuchar la audioguía y le interesó. Entonces, pues bueno, el paseo estuvo muy agradable, cumplió con las expectativas. Lo que yo le decía a Lorenzo, vamos a algún pueblito a ver un mercadito navideño. Y es que hay muchos, amigos. Yo creo que en estas fechas se llena de cosas que hacer de Navidad. La cosa también, amigos, es que todo aquí empieza más a partir del día 8. Justo cuando nos veníamos, estábamos viendo que estaban poniendo la pista de hielo en donde pasaron lo de los tambores. Ahí va a haber una pista de hielo, pero apenas la están poniendo, apenas se están poniendo luces en los árboles grandes que estaban a la entrada de Viterbo. Y a partir del día 8 eso va a ser, bueno, súper navideño, pero por las noches pues es cuando se disfruta más. Todos los mercaditos navideños, los que ustedes ya sepan, los que donde ustedes me vean, saben que se ponen bien en la noche cuando iluminan todo, la gente sale a comer en los puestecitos y así. Pero bueno, pues estuvo muy bien. Y vamos a abrir los calendarios. Ahora ya estamos en el día 4, amigos. Ya se perdieron el día 1, 2 y 3. Nos salieron chocolatitos chiquitos en cada uno. Y pues este no creo que sea la excepción, ¿verdad? También serán chocolatitos. Pero bueno, vamos a abrirlos a ver qué hay el día de hoy. Y ha llegado la hora de... Ya se olvidó, no. Ha llegado la hora de... Los calendarios. Los calendarios. Ya no está entrenado, amigos. Ha llegado la hora de los calendarios. Aquí todos con su calendario. Vamos a ver qué nos sale. A mí me tocó la punta de la mitad. A ver, mi amor, ¿sí abrió el 4? A ver, mi amor, enséñanos qué te salió. ¿Qué es? Otra vez. Ya ves. Otra vez me salió. Es un pequeño chocolatito con un Santa. ¡Qué rico! A ver a ti, Pablo. ¿Qué rico? Kinder Bueno, ¿vuelta y el cuore del cielo? Kinder Bueno. ¿Y a Lorenzo? A mí un beso. Un beso de tu. Aquí la poesía dice... En español. No existe fascino paragonable a la tenereza del cuore. Pero ahora tradúselo. No hay ningún encanto comparable a la de la ternura del corazón. ¡Qué bonito! Y el mío, vamos a ver. Amigos, ya estamos aquí todos desparramados. Ustedes disculparán. Vamos a abrir el mío. A ver, me va a salir el mismo que Mateo. No se han perdido de nada, amigos. Porque en este, yo creo que los buenos salen hasta después. Porque salieron unos chocolatitos bien chiquitos. Sí, me salió el mismo que Mateo. Vean. Habían salido otro igual a este. Y uno rojo. Y uno cuadradito. Ay, un Kinder bueno de chocolate blanco. Ah, ese no te había salido. ¿A que sí? Sí, a que sí. Sí, solo me salió ese de chocolate. Y pues ya saben lo que pasó, amigos. Que nosotros venimos ya cansados del paseo. Como que nos llenamos mucho la comida. Queríamos descansar. Los niños en el coche se relajaron, se durmieron. Y ahora traen pila. Y nosotros ya queríamos como tipo dormir. Y pues no se va a poder. Mira con mi chocolatito. Y bueno, amigos. Pues les voy a dar las gracias. Esperando que este video haya sido de su agrado. Muchas gracias por acompañarnos en este paseo navideño. Espero que les haya gustado. Y si es así, no olviden dejarnos un like. Compartir con sus amigos. Síganme en mis redes sociales. Me encuentran en Facebook. En Instagram. Como Anali.it. Y pues nos vemos muy pronto para otro video. Para otro vlog más. Estos vlogs navideños. ¿Verdad? Y ya les daremos buenos días vlogmas en el próximo. Un besito. Cuídense mucho. Y les mandamos unos abrazos grandes desde Italia. Bye. Spend my time running around.